Para este año habrá en Michoacán más de 600 actividades religiosas, culturales y turísticas durante el periodo de Semana Santa, por lo que se espera un incremento en el flujo de visitantes mayor que el año pasado, que fue de poco más de 600.000 personas. Ahora esperan un crecimiento de entre el 4 y 5%, es decir, llegar a más de 620.000, expuso Claudia Chávez, titular de la Secretaria de Turismo de Michoacán. En este año notaron desde la sector estatal un interés de los municipios de salir fuera de Michoacán a promocionar lo que tienen. Fue el interés de muchos municipios de salir fuera de Michoacán a promocionar lo que hay en su municipio. Algunos nos pidieron apoyo para dar ruedas de prensa en Guanajuato, otros en Jalisco, otros en la Ciudad de México. Entonces estuvimos dando este apoyo para que se pueda promocionar y sobre todo de manera anticipada para que la gente tome sus reservas y llegue a Michoacán en la Semana Santa con un programa bien organizado, que es lo que nos corresponde a la Secretaria de Turismo, coordinar todas las actividades que hay, ponerlas en web, en las redes sociales, en material impreso y también a través de los 20 módulos de información que habrá en todo el Estado. Las actividades que se realizan en Semana Santa son las tradicionales, no hay grandes cambios. Sin embargo, expuso la Secretaria, los municipios se han esmerado por mejorar y también ofrecer un valor agregado a los visitantes. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó.